Y ahora dice... ¡Felicidades Roger y Luz! ¡Y que vive el amor! Yo, yo he sido tu familia Yo, fui tu enamorada ¡Cantamos arriba! Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposa ¡Vale por aquí! Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposa Yo, yo he sido 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 tu esposa Y ahora que cante mi gente ¡Vamos Perú cantando! Y yo 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 Felicidades Carnavales, carnavales, con certeza Y cantamos otra vez Y yo 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 Yo Soy la que Ya me Y yo Y ahora Y yo Serás el amor de mi vida para siempre Y de unера Y yo Y yo Si ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! 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 ¡Abajito, abajito, dale! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ahí! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Muy querida la receta Salito! ¡Vamos Roger! ¡Vamos Luz! ¡Muy bien! ¡Voltecina, voltecina, 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 voltecina! ¡Ole! ¡Y las manos arriba! ¡Y las brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Así! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Arriba esa botella! ¡Arriba esa botella! ¡Arriba esa botella! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Noche de viesa! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡ нее veke! ¡Mueve! ¡Muéve! ¡Muéve! ¡Mueve! ¡Muéve! 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 ¡Está señora! ¡Mueve! ¡Sí! ¡Eso! ¡Muéve! ¡Neve! ¡Alagra! ¡Noche de alegría! ¡Noche de amor! Noche de matrimonio Arriba, 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 arriba Vamos gozando, vamos jugando con la rica y la cervecita Flor que larga para ti Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¿Quieres hallar? ¿Quieres hallar? ¡Sallamos! A ver, hallando arriba todo el mundo ¡Sallando! 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 Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba ¡Eso! ¿Cómo va a ir la china, eh? ¡Zapatreadito! ¡Sachajajaj!' ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Vamos con esa canción! Flor Milenia Frente a tu puerta estoy parado todos los días, todos los días Sal un momento a tu ventana para yo de reinar Contemplar tu hermosura, tu reina y tu reina Sal un momento a tu ventana para yo de reina Contemplar tu hermosura, tu rey y mar Para ti Carmencita, esta canción Baila, baila, luz Hoy en su matrimonio ¡Felicidades, Royer! ¡Salud, señores! Seguimos cantando esa noche ¡Para Miranda, pero usuales! ¡Salud, salud! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! Vuelve, vuelve a tu casa, tu esposa Tus hijos se esperan por ti Vuelve, vuelve a tu casa Tu esposa, tus hijos se esperan por ti Yo no quiero ir a lo que por mi culpa Tus hijos están llorando por ti Yo no quiero ir a lo que por mi culpa Tus hijos están llorando por ti Por favor te ruego suplico que ella no me busque más Por favor te ruego suplico que ella no me busque más Si su piel diga lo que yo suyo, arregle el amor para ti Si su piel diga lo que yo suyo, arregle el amor para ti Vuelve, vuelve a tu casa Un cariño para Producciones Piñones Producciones Internacional Piñones Y seguimos, seguimos Y ahora Dios mío, porque el destino no tiene que jugar así Dios mío, porque el destino no tiene que jugar así Porque en él la habré enamorado tu hombre casado ante la ley Porque en él la habré enamorado tu hombre casado ante la ley Yo partiré pensando a tu cariño que dejaré Pensando que te quiero, tú vivirás al lado de tus hijos, tú vivirás al lado de tus cosas Y si tú me encuentras en la calle, por favor no pregunten nada No quiero, si tú me encuentras en la calle, por favor no pregunten nada Y ahora Ahora Arriba Arriba son mujeres Las mujeres felices Las mujeres felices como Luz Saludos, saludos para los padrinos Maribel y Elías ¿Dónde están los padrinos Maribel y Elías? Los padrinos de Roger y Luz ¿Y dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos de Roger y Luz? ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Botellas, botellas! ¡Vamos, Luz! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Luz! ¡Eso! ¡Dónde salen las mujeres, salen! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Y los hombres! ¡Y los hombres! ¡Arriba! ¡Y los hombres! ¡Arriba! ¡Y los hombres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hombres cerveceros! ¡Salud! ¡A la Roy, el hombre más feliz de la noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡A la Luz! ¡Rachito más feliz de la noche! ¡Y ahora, sus señores! ¡Ahora! ¡A ver, a ver! ¡Haga la rosa! 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 ¡Haga la ¿Hay aplausos o no hay aplausos para la fortaleña? ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¿Dónde está la cerveza? ¡Le van de besos a botellas arriba! ¡Botellas arriba, señores! ¡Añeza! ¡Otra gran canción! ¡Otro énsito solicitado! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡En la voz elegante de la reina de la cervecita, fortaleña! ¡Suena para ti esa noche! ¡Ahora dice! ¡Ah, sí! ¡Salud, salud, Reavien! ¡Luz, dos matruchelas! ¡Paso vacío! ¡Cerveza, para favor! ¡Cerveza! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y levanten esa batalla! ¡Vamos a cantarles esa canción! ¡Roy Mireya se canta! ¡Vamos a cantarles esa canción! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres culpable de mi Vegas! ¡Vamos a cantarles esa canción! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres culpable de mi Vegas! ¡Vamos a cantarles esa canción! Por donde voy yo siempre te encuentro No quiero olvidarte tu nombre del mar Por tu culpa cervecita Me he perdido a quien amaba Por tu culpa cervecita Me he perdido a quien amaba ¿Quién lo dice? Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y por mi amén Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza Y ahora que canta el Perú ¡Cantamos! Cervecita Por donde voy yo siempre te encuentro Salud, 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 salud Por donde voy yo siempre te encuentro Tú no me dejas ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Felicidades, Mayer! ¡Felicidad, la luz! ¡Amor, cariño y respeto en tu nueva vida, en tu matrimonio! Y que vengan los hijos de dos en dos ¡Ajá! ¡Pellizos, pellizos, pellizos! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! ¡Botellas, arriba! Vamos a cantarlo otra vez Mi hijo mío, porque tomas Son las palabras de tu madre ¡Botellas, arriba! Mi hijo mío, porque tomas Son las palabras de tu madre ¡Botellas, arriba! Si yo supiera porque yo tomo Comprendería lo que me pasa Si así quiera porque yo no, no comprendería lo que pasa En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va grabando Toda una mesa de un vaso lleno, estoy matando y todo mi vida En las cantinas ando tomando, esta mi vida se va grabando Toda una mesa de un vaso lleno, estoy matando y todo mi vida ¡Eso! ¡No! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! 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 Así ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Esa paredita! ¡Sapateadito, zapateadito! ¡Delanda, producciones! ¡Ole, ole! ¡Vos de seguir un poco a cervecero! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Arriba esa batalla! ¡Arriba esa batalla! ¡Chelada hacia arriba! ¡Chelada hacia arriba! ¡Chelada hacia arriba! ¡Chelada hacia arriba! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sírveme lleno! ¡Semillerita, semillerita! ¡Venga, venga! ¡Ven, ven! ¡Ven para bailar! ¡Ven, ven! ¡Ven para avanzar! ¡Ven, ven! ¡Ven para bailar! ¡Ven, ven! ¡Ven para bailar! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Ven, ven! ¡Ven para bailar! que estoy llorando, como si estoy riendo, si estoy cantando, ¿quién me va a crecer? ¿Quién tiene la pena? Tengo el corazón hecho pedazos, quiero gritarlo a todo el mundo, no sé qué sucede, ¿qué está pasando? El hombre que amo, que debe de tarde. ¿Quién me va a creer? ¿Quién me cree que estoy cantando mis sanciones en el matrimonio de Roger y Luz? Loro Pileya y mi saco largo del escenario. Venía el amor de Roger y Luz. Amigo, anda cómodo, por favor. Amigo, déjame, déjame ver. Porque acabas tu vida en un paso de lujo, si ella quiere irse, dile que se vaya. Porque acabas tu vida en un paso de lujo, si ella quiere irse, dile que se vaya. Amigo, porque te haces que llorar. 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 Y así llorar. Amigo, porque te haces que llorar. Y amantes, arriba José Demociones Flor Mireya contigo Ahora Quieres tapar el sol con el solo dedo Olvidando tu pasado, me quieres ser feliz Amé, cante con ustedes Quieres tapar el sol con el solo dedo Olvidando tu pasado, me quieres ser feliz Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando todo lo que soy una mala madre Seguro andas diciendo que no valgo nada Seguro andas hablando todo lo que soy una mala madre Quieres tapar el sol con el solo dedo Olvidando a tus hijos, me quieres ser feliz Quieres tapar el sol con el solo dedo Olvidando a tus hijos, me quieres ser feliz Cuando estés comiendo un pan se te caerá Te recordarás a los hijos que han regalado Cuando estés comiendo un pan se te caerá Te recordarás a los hijos que han regalado Y qué dirán de esos corazones mentirosos Esos corazones tramposos Y dónde están las solteras Solteras arriba Arriba, 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 arriba ¡Eso! ¡Vamos arriba, señores! ¡Sigue con ustedes! ¡La reina de los cervecitos! ¡Normidaña! Y ahora... Esta vida que yo llevo ya no olvida Esta vida que yo llevo ya no olvida Subvertido en la bebida, sufro por quererte tanto Subvertido en la bebida, sufro por quererte tanto Subro por amarte tanto Hace días que no como y no duermo Hace días que no como y no duermo Esta vida que vuelve ya que la muerte se la lleve Esta vida que vuelve ya que la muerte se la lleve En la puerta que se la lleve ¡Salud! Y ahora, y ahora que canta mi gente ¡Cantamos amigos, cantamos chicos! ¡Ahora! Esta vida ¡Fuerte! Esta vida ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Sumerguida! Subvertido en la bebida, sufro por quererte tanto Subro por amarte tanto ¡Eso! 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 Subvertido en la bebida, jugú, cantito cerveza Aquí te da vida ¡Sí, sí, 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 sí! La vida que llevo, la vida que pasó, no sé ya la vida ¡Ay, ay, ay! Aquí te bebido, cantito cerveza Aquí te da vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias Roger! ¡Gracias Luz! ¡Felicidades en su matrimonio! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Fuertecita! 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 ¡Eso cabe duro! ¿No que es el grupo más héroe? ¿No que son los más héroes de la noche arriba? Se secarán, se secarán... ...se arrugarán, que arrubarán ...se oxidarán, se oxidarán ...como fierro viejo se oxidarán ¡ese cara, se secarán! Cerro اورario, se arrugarán ...se oxidarán, se oxidarán ...como fierro viejo se oxidarán Nos vamos, ya nos vamos Así te dice, producirá Ya bailaste con mis canciones Qué bonito está la fiesta Nos vamos, ya nos vamos Así te dice, producirá Ya bailaste mi saco largo Qué bonito está la fiesta Ya nos vamos, gracias Gracias amigos, suerte para todos Felicidades Roger Felicidades Y que vengan los hijos Que yo voy a ser la madrina ¡Ay, ay, ay! ¡Está grabado! ¡Está grabado! Una puertecitas Y otra puertecita Y otra puertecita Y otra puertecita Y otra puertecita ¡Con las manos arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡iter doctoral! ¡ pals, ratón arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, hey, ey, ey! Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va en el escenario, por mi reina Gracias, gracias reina Gracias, se va, se va Gracias por mi reina, eso ¡Ey! ¡Felicidades para Roger y Luz! ¡En esta línea, vamos! ¡Felicidades, vuicidades, vuicidades, vuicidades! ¡Gracias! ¡Lo vamos! Sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas ¡Ey! 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 Gracias, damas y bailarinos A nombre del ídolo pireño A nombre de la reina de la cervecita Y su sabor largo de escenario Les llamo muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Señoras y señores, hasta aquí Y la presentación de la reina de la cervecita ¡Flor! ¡Mileña! ¡Gracias!